Cuando acá somos aquí, tú me dijiste que íbamos a conocer a mi papá. Sí, hija, aquí vas a conocer a tu papá. ¿Pero en dónde? Si yo no veo a nadie. Es que tu papá está allá adentro casándose. ¿Cómo que ahí adentro casándose? No se puede casar con ninguna persona más que tú. Ay, hija, pero yo te dije que solo venías a verlo. No, mamá, yo tengo que ir a conocer a mi papá. ¿Pero qué haces, hija? ¡Hey, niña! ¡Hey, niña! ¿Qué haces? ¡Señora! ¿Qué haces? Señor, déjeme pasar. Es que tengo que ir a ver a mi hija. Mi hija está allá adentro. Por favor, déjame pasar. No, no, señora, no puede ingresar, lo siento. Por favor, déjeme entrar, por favor. No, puede ingresar, señora. ¿Pero quién es esta niña? Es mi hija. ¿Y por qué tu hija me dice papá? Mira, Fernando, no te voy a mentir. Ella es hija tuya también. O sea que todo este tiempo, tú recién me vienes a decir que yo tengo una hija. Discúlpame, por favor, entiéndeme. Salí embarazada, mis papás me botaron de la casa. Tu situación económica, la mía, nada más quise evitar los problemas y decidí apuntar esto solo. O sea que te fuiste y con mi hija. ¿Qué es esto? O sea que ella sí es tu hija. A ver, mi amor, por favor, dame tiempo que te explico. Yo no sé qué está pasando. ¿Dame qué, Fernando? Y todavía con esta. Justamente en el día de nuestra boda se les ocurre aparecer. Valeria, por favor, por favor, tranquilízate. Es algo que creo que tenemos que conversar. Conversar nada. En este momento se terminó todo. Estefanía. Fernando, ¿qué haces tú aquí? Vine porque me quedó rebotando en la cabeza todo lo que pasó esta mañana. Me ha dejado muy confundido. Mira, si es por la niña, yo ya te dije que yo me he encargado de ella todo este tiempo y así lo seguiré haciendo. No te preocupes por eso. No, pero debí haberlo sabido antes. ¿Qué pasó hoy? Mira, discúlpame. Mi intención solamente era que ella te viera de lejos. Es su sueño. Realmente era su sueño conocerte y además ya luego de eso nos íbamos a ir de la ciudad, entonces. No, ¿cómo? Tú no me puedes separar de mi hija. Papito, papito, ¿regresaste? Sí, mi vida. Viene por ti. Pero ahora quiero que hagas algo, ¿sí? Sí, quiero que vayas a terminar de jugar, así yo aprovecho y converso con tu mami. ¿Te parece? Bueno, papi. Lo siento, en verdad. Disculpa. Ella es pequeña aún y no mide lo que dice. En verdad, lo siento. No, no tienes nada que disculparte. Yo solo quería venir acá a conversar contigo y saber qué pasó. ¿Por qué desapareciste tan de pronto? ¿Por qué me dejaste? Te lo dije ya, pero tienes que entenderme. Realmente la situación fue muy difícil para mí con mis papás. Ellos no aceptaron lo que pasó y además tus padres tampoco nunca iban a aceptar que estuvieras con una pobretona como yo. Nunca entendí por qué me dejaste en el momento más vulnerable de mi vida. La verdad, me hiciste mucha falta. Sabes cuánto te amaba. Papi, ¿tú sabes que aún mi mamá sigue diciendo cosas lindas de ti? Y también dice que aún te quiere. ¿Ah, sí? Camila. Camila, por favor, vete a jugar. Bueno. Discúlpame, en verdad. La niña es imprudente. Ya te lo dije. Ella dice las cosas así. No, no tienes por qué disculparte. Es más, muy aparte de eso, quisiera saber si es cierto lo que ella dice. Si a pesar del tiempo aún me sigues amando. No, 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 no. ¿Quieres que te lo diga? Sí, sí, aún te amo. No te he olvidado, pero ¿para qué quieres saber eso? Yo no entiendo para qué lo quieres saber. Para lo que siempre quise escuchar. Tengo un compromiso. Tú sabes que vengo de una boda y... Y es algo que debo terminar. Le di mi palabra a Valeria y... Pero tú sabes que nunca le va a faltar nada. A la niña, a ti, lo que sea, en cualquier momento, cuando necesiten, solo llámame, por favor. Mira, Fernando, yo lo sé. Yo sé que tú tienes compromisos que cumplir. Ve y sé responsable. Haz lo que tienes que hacer. Al final, yo ya te dije. Yo tengo ya mi vida resuelta con ella y de verdad no tienes que preocuparte por nosotras. Papito, papito, tengo algo que contarte. Sí, dime, mi amor. ¿Sabes qué? Ya no tienes nada más que hablar conmigo. Yo creo que si tienes algo que decir, es a ella. Camila, ya vengo. Tengo algo que hacer. Papito, tengo algo muy importante que contarte. Sí, claro, princesa, dime. Este es mi gran secreto. Este es mi diario secreto, en el que guardo todos mis secretos y todas las cosas importantes. ¿Ah, sí? Y esta es la clave. Dos, cinco, seis. Listo, princesa. Eso será nuestro secreto. Solo tú y yo. Prometo nunca me voy a olvidar. Ajá. Oye, papito, ¿quieres ir a jugar? Claro, vamos. 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 ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás con tu nueva familia? Con tu hija. No tienes nada que venir a reclamarme. Pero Valeria, te dije que eso te lo iba a explicar. Eso es del pasado. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahorita. Ay, Fernando, eres un ridículo, en serio. Y con mi mejor amigo, ¿no? Pues que sepas que con Marcos tengo mucho tiempo. Es más, Fernando, yo no sé qué estás haciendo aquí. ¿Por qué no te vas a cuidar a tu familia? La niñita esa que fue a la boda y te hizo quedar como un ridículo. Lárgate de mi casa. No quiero saber de ti más. Déjame mis llaves. Vete, que te ves en nuestra casa. Perdedor. Retírate, ¿no entiendes? Disfrútala. Mi mejor amigo. ¡Suscríbete al canal. Mamá, ¿por qué nos tenemos que ir? Hija, tenemos que irnos para ser felices todos. ¿Y papá? Papá también va a ser feliz. Vámonos, que se nos pasa el transporte. Espera, Estefanía, por favor, no te vayas. No te vayas. ¡Papá! ¡Papá! Aquí estoy, aquí estoy. Aquí viniste. Señor, gracias. ¿Pero qué haces aquí y tu compromiso? Siempre prioridades en la vida. ¿Pero cómo nos encontraste? No te olvidaste de la contraseña. Claro que no, pequeño ángel. Hay cosas que nunca, nunca se olvidan. Gracias. Pero, Fernando, ¿y tu compromiso? Tú te ibas a casar. ¿Qué es lo que haces aquí? El único compromiso que quiero es con ustedes, mi familia. Pero... Quiero... Quiero que nos demos otra oportunidad. Y si tú no aceptas, quisiera casarme contigo. Pero es que eso no puede ser, Fernando. Mírame, mírame cómo estoy. Yo no tengo nada que ofrecerte. Tú necesitas a alguien que aporte en tu vida. Yo, yo no. No, eso no es necesario. Ustedes conmigo, ustedes conmigo pueden tener todo lo que necesitan para vivir. Y créeme que vamos a ser muy felices. Además, ustedes complementan mi vida. Así que... Todo estaría pagado. Yo creo que te equivocas. Y por la niña, yo te había dicho no te preocupes. Yo me encargo de ella, pero... No, estoy seguro que no me equivoco. Confío en lo que siento. Pero tengo miedo. ¿Pero miedo de qué? Miedo de que suceda lo de la primera vez. No, eso no va a suceder. Confía en mí. ¿Por qué confiaría en ti? Porque yo nunca, nunca me he dejado amarte. Ahora sí seremos una familia. La verdad es que sí.